Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día veremos reacciones Redox. Los temas que abordaremos son semireacciones y también determinación de una oxidación o de una reducción. Veamos qué son reacciones Redox. Son reacciones donde el estado de oxidación de uno o más elementos cambia debido a la transferencia de electrones. Toda reacción Redox tiene una semireacción de oxidación y otra de reducción. ¿Y qué reducción y qué es oxidación? Tenemos una tabla en pantalla, reducción. En una reducción el número de oxidación disminuye, gana electrones, constituye el agente oxidante. En una oxidación el número de oxidación aumenta, pierde electrones, constituye el agente reductor. Tenemos la recta numérica en pantalla que nos va a ayudar para ver cuántos electrones pierde una oxidación, cuántos electrones gana una reducción y también, como vemos, en una semireacción. En este caso, como la flechita se va hacia la derecha, quiere decir que está perdiendo electrones. Entonces sería una semireacción de oxidación. Ejercicio número uno. En la siguiente semireacción indicar si hay oxidación o hay reducción. Tenemos sin con estado de oxidación cero a sin con estado de oxidación más dos. En la recta numérica tenemos de cero a más dos. Como vemos, la flecha se va hacia la derecha. Su estado de oxidación está aumentando. Ahora, contamos los espacios y son dos. Quiere decir que está perdiendo dos electrones y sería una oxidación. Semireacción de oxidación. Ejercicio dos. Tenemos manganeso más siete a manganeso más cuatro. En esta semireacción vamos a ver en la recta numérica de siete a más cuatro que está ganando tres electrones. Por lo tanto, sería una semireacción de reducción. Cuando hay ganancia es una reducción. Ejercicio tres. Entonces, tenemos una semireacción nitrógeno de más cinco a nitrógeno más cuatro. Nuevamente, con la recta numérica nos ayudamos y vamos a ver de más cinco a más cuatro la flechita se va hacia la izquierda, hacia los negativos. Quiere decir que está ganando electrones. su estado de oxidación, en este caso, como vemos, finalmente más cuatro. Se está reduciendo. Por lo tanto, sería una semireacción de reducción. Y cuando gana solamente uno, como vemos, hay un espacio. Ejercicio número cuatro. De igual manera, nos da una semireacción y debemos indicar si hay una reducción o hay una oxidación. En este caso, tenemos cloro con su índice dos y en la parte derecha tenemos cloro con coeficiente dos. Entonces, tendríamos dos por uno sería dos. A la derecha sería dos menos uno menos dos. Entonces, en la recta numérica tendríamos de dos a menos dos. Como vemos, en este caso habría ganado cuatro electrones. Y la flechita, como vemos, se dirige hacia los negativos. Ganó cuatro electrones. Y cuando hay ganancia, es una reducción. Y la respuesta sería semireacción de reducción. Muchas gracias. Los espero en la siguiente cápsula académica.